No tienen por qué preocuparse. Primero, México es soberano. Y los inversionistas no tienen que tener ninguna preocupación. Por el contrario, vamos a tener un mejor sistema de justicia en México. Quien conoce el Poder Judicial, incluidos inversionistas, sabe los problemas de corrupción que hay ahí. Y si hemos dicho que uno de los mayores problemas que tuvo México históricamente es la corrupción, pues no creo que ningún inversionista extranjero o nacional esté a favor de la corrupción. Entonces, al contrario, van a estar todavía más resguardadas sus inversiones. Y va a haber un sistema, un poder judicial que va a atender a ricos y a pobres por igual y que no va a tener un intercambio monetario ilegal para poder sacar una resolución. Entonces, no tienen por qué preocuparse o sacar estos comunicados. No es correcto, pues, lo que están planteando ahí. Quizás están mal informados. Porque al revés, México se va a fortalecer y al fortalecerse su poder judicial, pues se fortalece el México con un Estado de Derecho. También está garantizado entonces que se cumple y se mantendrán los compromisos del T-MEC de este tratado. Sí, porque el T-MEC no dice tiene que mantenerse esta institución con este nombre, sino las funciones asociadas a una institución y que se desarrollen de cierta manera.